¡Aplausos! 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 O callarte emborrachadas, Manuel, a todas horas do día, Manuel, ay, Manuel, niño, Manuel, ay, Manuel, niño, Manuel Para peiche fresco, vigo, Manuel, para marisco, moaña, Manuel, para las pastas bonitas, Manuel Paraíso de agraña, Manuel, ay, Manuel, niño, Manuel, ay, Manuel, niño, Manuel Por la taberna do meu compadre, un polo vento, un polo aire Por la taberna do meu compadre, un polo vento, un polo aire E como cosa de encantamento, un polo aire, un polo vento E como cosa de encantamento, un polo aire, un polo vento E pons, e pons, e ponsa, e no me toques naquela cousa E pons, e ponsa, e siña, e no me toques naquela cousinha E pons, e pons, e ponsa, e no me toques naquela cousa E pons, e ponsa, e siña, e no me toques naquela cousinha E pons, e pons, e pons, e siña, e no me toques naquela cousa E pons, e pons, e pons, e siña, e no me toques naquela cousinha La Banc tactica Una larancha partida Para darle a mi amor Para darle a mi vida Manolo vira para acá María vira para aquí Manolo vira para acá María vira para aquí De Portugal me mandaron Te esperan un ramadinho Que me dera a mi saber Oh, pirim, 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 pirim Que te encanta tu cariño Pirim, 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 pirim Manolo vira para acá María vira para aquí Pirim, 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 pirim Manolo vira para acá María vira para aquí Do otro lado do río Do otro lado do río Pirim, 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 pirim Que yo aquel que quiero ver Pirim, 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 pirim Manolo vira para acá María vira para aquí Pirim, 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 pirim Manolo vira para acá María vira para aquí Oh, entrar en San Quiñeira, hay un lecho de legreiro Que siempre está a decir, oh, pirin, 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 Portugal, mi compañero Pirin, 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 mano, lo virá para acá, María, virá para aquí Pirin, 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 mano, lo virá para acá, María, virá para aquí